El otro día me salió un tiktok que se llama mi nueva casa especial 6 millones bobbycraft El vídeo este tiene un mes y un millón de visitas, espectacular Un tío que juega al minecraft que nunca lo había visto pero que es un crack Se hizo su propia casa desde cero y por lo que tengo entendido, no sé si es verdad o no Pero basada en una casa que él tenía en minecraft O cosa de minecraft y una locura Así que vamos a reaccionar porque ahora le estamos dando mucho al minecraft y vamos a ver que tal A ver si nos podemos llegar a hacer nosotros también una casa así En minecraft porque en la vida real 6 millones Tiene un tesla en el jardín, en el jardín no en la entrada, que locura Que locura tío, los tonos verdes, todo wow Ya mismo en la entrada principal Si, 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 entrada principal una fresita bonita donde te faltan unas sillas pero creo que te puedes tomar aquí un cafecito en las mañanas y algo que siempre quise en una casa Un café por la mañana Por ejemplo aquí podemos ver las jardineras Me da la sensación de que se ve raro el vídeo, ¿verdad? ¿Cómo lo veis vosotros? Wow Muchos cristales Limpiar eso va a ser muy duro Qué locura Muchísimo cristal El roble Mira ahí tiene el roble Qué guapo Tres pisos por lo menos Se ha creado un edificio Toda la estructura está basada en una construcción de Minecraft Que hizo cuando era más pequeño Y un arquitecto te ha dicho Sí, vamos a hacerlo Que en Minecraft puedes hacer bloques Que literalmente vuelen Pues el arquitecto Sí, hazla Wow 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 Vamos a hacer ahora una casa Por si para 2029 Hacer nuestra casa de sueño en la vida real también Una piscina gamer Que solo tiene que tener LEDs Claro Un poco raro esto Me parece más otra cosa Es muy importante para nosotros los gamers Entonces se estarán viendo ahora mismo También en pantalla El azul Que bien queda De noche Con todos los colores Que lo permite Y ahora mismo no está encendida la cascada Porque se escucha ruido Hay algo Se muere el electrocutado Y es que No hace ruido Se controla mediante Una aplicación móvil Todo esto que les menciono Claro Pero es que ya estamos en 2024 Si no lo controlas con el móvil ¿Qué es? Pues nada También se controla Desde una pantallita Una pantalla bastante pobre Yo he visto pantalla más grande Y más guapa Puedo cambiar las luces Puedo cambiar la temperatura Porque si tenemos paneles solares En la casa Se puede conseguir una Muy buena temperatura A mi derecha tenemos El Tesla Que me gusta mucho Como se ve Se ve muy bien Pero la de problemas Que da el Tesla Aquí tenemos Justo En la esquina El cargador Yo puedo venir por aquí Y enchufarlo directamente Si bien esto Lo diseñó en Minecraft En 2015 El también La verdad que queda súper cómodo Ahora a continuación Para terminar con esta Zona de afuera Vamos con el baño de la piscina Es súper bonito El baño de la piscina Como me flipan Las puertas que llegan al techo Creo que es algo Madera de roble Creo que le da Un toque lujoso Las puertas que llegan al techo No sabe hablar Hay un almacén Perfecto Está muy bien Pero yo Bueno es que Hacerlo abierto Sería raro Porque está ahí también La sala de echar Esa rara Y claro Está muy bien Sí En teoría Es para la piscina Por si te entra Estos lavabos Están hechos De piedras Únicas Estos lavabos También están muy guapos Y el espejo Wow Tiene nado Contracorriente Que locura Qué locura Qué locura Eso Ni el mar Lo puede hacer Tío Bobby Craft Si ve el vídeo Bobby Craft denuncia No creo No creo que me denuncie Nuestra casa Porque también es de ustedes Nuestra casa Que es de ustedes Me flipa Me flipa Las puertas altas Me flipa Y ya que sea todo cristal Para limpiar esto Madre mía O lo que te va a costar Tanto de bolsillo Como de tiempo Uff ¿Qué? Espérate que no entendí Claro Porque ¿Para qué quieres una llave Teniendo un dedo? Claro Esto estamos viendo ¿Cómo que grandes? Pues que llegan al techo En plan No es una puerta normal Y corriente Es una puerta que llega Muy arriba Muy al techo Muy grande Wow Que de normal Las puertas Es lo que mide Un hombre Dos metros Así más o menos Lo que mide una persona Normal Lo que le hace falta Pero es que en las cajas En las casas de lujo Más o menos Wow Que guapa la cocina Te la hacen más altas Que están muy guapas Tenemos aquí una pantallita Con una pared de mármol Y abajo tenemos una chimenea Que seguramente Lo estarán viendo Pared de mármol Wow Aquí tenemos una mesa Muy diferente También Bueno Típica mesa La decoración me parece De centro comercial Literal Literal Donde vas a comprar Cosas Mesas Sofás Y cosas de esas Es literal Lo que te podía llevar Este bote de aquí Te lo llevas El libro de abajo Te lo llevas La mesa Que está hecha Porque hay un pilar Aquí tenemos el sillón ¿Qué? Qué logra Es decir Que las telas Las formas No se pueden encontrar En ninguna tienda Está hecho a la medida Ahora Desde el interior Todo a la medida Está muy bien Se oye raro todo Ya Al exterior Donde se pueden ver Pero mi directo O el La mesa exterior También Los arbolitos Las lavandas La piscina Está bien Mira, mira Esa puerta ahí atrás Gigantesca Eso es a lo que me refería La cocina La cocina con mármol Tío Cocinando Recetas de Minecraft Son tres colores principales Qué logro Blanco Negro Y marrón Esto es Decton Es muy resistente Para cocinar Para picar Para el fuego No sé Es un material muy resistente Me lo recomendaron mucho Luego tenemos el segundo color Que es el negro Mola muchísimo Eso me salía Están escondidas Y también Sí que es verdad Que me da la sensación De que es un espacio Muy reducido Pero está muy bien La maderita La maderita De Abeto Se ve preciosa En estas condiciones Eso es Alexa Modernas Minimalistas Haremos aquí Algunos videos Y directos Cocinando más recetas Del juego Ahora Algo que me encanta Es que puedes Estar cocinando Y pasar el platillo A tus Sí A tus amigos A tus compañeros A tus amigos Esta mesa está muy guapa Aquí la verdad Si necesitas conectar Una licuadora O cargar un teléfono Puedes abrir Este compartimiento Y se alza Para conseguir Eso Lo he visto hace mucho Está muy bien Hola Nicole Esto también lo vi en TikTok Hace muchísimo Bueno Todas estas son Vitrinas Donde pongo los platos Los vasos Mola muchísimo eso El refrigerador El refrigerador Me encanta No, no Va a poder jugar Al Minecraft En el refrigerador No, no, no Tiene una pantalla Y puedo aquí poner Unos videitos De Bobicraft Pero sirve realmente Bastante para una receta De cocina Estás tú Que estoy yo Enfrente del Prigo Para mirar un video De YouTube Estamos locos Estás cocinando Da contexto ¿Estás reaccionando a un video? Sí Estamos reaccionando a una casa De Bobicraft Especial 6 millones Que hizo Basándose En una casa Que hizo en Minecraft En 2015 Y pues 10 años después La hizo en la vida real Es una locura Desde cero todo Y lo estamos reaccionando Llevamos 6 minutos Te ves aquí la receta Y puedes estar copiando La receta Está muy bien Sí Yo enfrente del frigo Es que en el frigo Vas, abres Coge lo que quieras Y te vas No vas a estar De pie Es que Me parece muy inótil Eso el horno Pero está Está guapo La verdad Mira galletas Tío el video Me parece que va raro Es que creo que Después de gastarse Todo el dinero Pero en esta casa No Vaya promo No le da para el video No le da para editar Y cámaras y tal Yo lo entiendo Me gusta mucho esto La verdad Está bastante bien organizado Está muy bien organizado Vamos con este baño Está bajando Las escaleras Vale Es un baño que bajas Uff A ver Está bien Está bien Pero para ir a este Voy al que está afuera En el jardín Y el de la piscina La piscina Pero bueno Está bien Si no te quieres salir De la casa Cinco baños Eso fue todo Eso fue todo por la primera planta Ahora vamos con El segundo piso Me ha flipado La tele con el mármoles Que tiene luz Perdón Lo vamos a cumplir Después de muchísimas desveladas Después de muchísimas desveladas Sudor Vamos a venir aquí Vamos a venir aquí a hacerte otro café Está muy guapo A comer algo Y no tener que bajar Hasta la cocina Está fatigado de subir cuatro escaleras Gamer profesional Se nota Ha subido tres escaleras Y ya no puede más Me flipa el creeper gigante Por completo Entonces queda Todo un espacio abierto Entre cafetería Y estudio Así puedo estar en directo Y de repente Venirán aquí A comer algo A tomar algo Junto a todos ustedes Ahora cerramos con El estudio Wow La pantalla esta Qué locura ¿No? Qué locura Me gusta mucho La pared gris esa También En la mera casa Cabe en la mera sala Cabe en mi casa Tendremos que reaccionar A este vídeo también Todo, todo, todo Tiene un monitor Otra pantalla gigantesca Que creo que es el típico Que es táctil y tal Que lo pones en el suelo Que es como una tele Y después otra tele Supongo que es para el chat O no sé para qué es Pero es una locura En la Play A ver si lo explica Sí Aquí vamos a poner Un sillóncito cómodo También Mola mucho Aquí tenemos una pantalla Vertical Donde podremos Ver shorts TikToks O incluso ver El chat O las donaciones Eso sí Deben saber Todo esto se va a cambiar Seguramente la pared Va a ser diferente Estamos en Pero si así Mola muchísimo Que eso es como una tele Más que una pantalla Creo, ¿no? No me ha dado tiempo A terminarlo Hola, ¿me puedes mandar un saludo? Podría Le mando un saludo Si no Qué locura el vestidor A ver, un saludo para Es que espérate Que la voy a liar Everardo Magaña Un saludo Perdón si no lo leí bien Pero Me gusta muchísimo El vestidor Pero me da la sensación De que es poco espacio ¿Verdad? Aquí Aquí En plan Yo lo Bueno Está bien Está bien Está bien La cama Con esto de madera Bueno Wow, ese espejo Vale, pero ¿ves? Las puertas no se echan para atrás Uy, eso quita espacio Eso quita espacio Pero está bien Está muy bien Claro Y algo interesante Y algo interesante De la cama Es que Es una cama De masaje ¿Una cama de masaje? What the fuck? Bueno, masaje Que se levanta un poco Vaya Estas camas creo que son Típicas en hospitales Me suena Me suena Más pequeñas Pero Se bajan automáticamente De hecho Toda la casa Tiene estas persianas Automáticas Que pueden Pararse Subir Bajar Buenas persianas Sí Yo tengo lo mismo Aquí para saltar Es bomba La mía es de tablas La mía es de plástico Y a veces ni tiene plástico El espejo me flipa Es como gigantesco Cuando vayas al vestidor Ahora sí Vamos a Abrir la puertecita Y ver el baño El baño Mirar la de las puertas Tiene unos ventanales Que dan a toda la piscina El baño tiene ventanales Que se me puede ver Cuando hago cosas Me da la sensación De que Son espacios muy reducidos Los baños ¿Verdad? A ver Tiene todo lo que le hace falta Pero Está muy bien la ducha La verdad Supongo que es como se ve En el vídeo En la vida real se verá diferente Suele pasar Podemos ver A la cascada Y también A los patios Me lavo los dientes Mientras veo la cascada Me gusta que todos los espejos Sean así Bueno Esa forma No sé si es Ovala No el váter Típico japonés ¿Verdad? Era obvio Y te limpia el culo También tiene Aquí unos botones Para que Que locura Todo muy limpio Como ustedes lo sabrán Te lanza agua Te lanza aire Es una sensación Te lanza aire Pero que Oye Está bastante Higiénico Bueno Habéis visto la recámara La cafetería Y el estudio Vamos con La tercera planta Y lo primero Que se puede ver Tercera planta Es que Que pereza Muchas plantas Y muchas escaleras Raro En estas escaleras Es la vista Hacia arriba ¿Por qué? Porque es casi Una doble altura Ya que está conectada A las escaleras Que dan a la terraza Entonces Da una muy linda vista Nada más Llegar por aquí Tenemos la sala de TV O como A mis compañeros Les gusta llamar La sala de cine Sala de Sala de cine Es de noche ya Ha grabado el vídeo Cuatro días Está muy bien La verdad Sala de cine Es una sala de estar Está muy bien Me gusta muchísimo La madera Con el mármol este detrás La tela empotrada aquí Los ventanales gigantes Sí, sí, sí También me gusta mucho Esta combinación Gris bobby Con maderita Atrás de la madera Tiene iluminación también Y vamos a girar Qué locura Quédate, quédate No te vayas Y los sillones Este sillón Es bastante masivo No sé si se alcanza a ver Mide bastante Y además es muy ancho Esto te permite Acostarte Muy... Todos los directos Chinos Qué locura En todo este sillón Y ver Mola mucho el sillón La TV Esto se puede mover Para que quede ya Directamente una cama Completa Y aquí caben Perfectamente Unas Cuatro o cinco personas Viendo la tele Y en caso de que No sea suficiente Y hay más escaleras Gente Estos dos silloncitos Chiquillos Ahora Hay algo increíble Este parece incómodo También Las persianas Se pueden Bajar Wow Qué locura Toda la casa Tiene estas persianas Y es que Esto es muy free Está muy bien esto Pero yo lo haría Con inteligencia artificial Es decir Una Alexa Un Ok Google Una cosa de esas Y no tener un mando La verdad Pero bueno Está muy bien Le da un toque de calidad Claro Y cómo mueves Es la sala secreta Independientemente Es que por aquí Tenemos una pared de cristal Eh sala secreta Hostia Es un jacuzzi Es que puedes moverlo Jalarlo Es un jacuzzi What the fuck Y lo que revelamos Es un jacuzzi Llegó Por quien lloraba Un jacuzzi Tío Wow 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 Mostrar A ver ¿Cómo? No No Le he dado a mostrar Un mensaje Que no tenía Efecto También es gamer Es decir Estás bienvenido Pero Lo llaman Coloterapia Cloroterapia No sé cuál era el término Pero Literal Puedes colocarlo Arcoiris Este jacuzzi Conecta Con el baño Estamos reaccionando A su casa Entraremos Para acceder A este baño De aquí No Este es el chico Vale vale Ya sé quién es Me salieron Muchísimos tiktoks Este año Suyos De mods Y tal Y creo que es uno Que se metió en problemas Puede ser No 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 creo que ese fue otro Que le iban a doxear Y tal Pero sí Es una locura Que pasa Tronluqui ¿Qué edad tiene Rodrigo? ¿Qué edad tiene Rodrigo? De la terraza Y este es el baño Wow Este baño Sí que es ya espectacular Los otros me parecían Muy pequeños El furo sabroso Burro Muy buen Este baño La diseñadora Lo llamó Master bathroom Aquí tenemos Los lavabos Esta de aquí Es la regadera La regadera es Bastante masiva También Pueden ver Regadera Ducha ¿no? No entiendo No iba a se jugar Sí sí Vemos esto Hablamos un poco De la velada Y jugamos Y le damos a tope Que riego Agua en la espalda ¿Dónde estuvimos Hace un momento? Todo está conectado Todo está vinculado Y me encanta Me encanta Que todo sea Súper, súper abierto Espérate ¿Esto era Justo con el baño Que Y con la sala de cine? Esto de aquí Era lo del cine ¿Verdad? Que podía cerrarlo Uy raro eh Porque ahí se te ve Bueno Perdón ¿En vivo? ¿Cómo que en vivo? Que todo sea Súper, súper abierto Es Bobicraft Sí sí Espera ahora vuelvo No me extraen demasiado ¿Cómo que en vivo? Es un vídeo Es como Una sala que nunca va a estar él Supongo que es para alguien más Mola muchísimo la verdad Wow La luz le da un toque de lujo Respectarla ¿Vas a jugar en vivo? ¿En vivo? ¿En vivo? Estamos ya casi terminándola Aquí También no puedes abrir Tienes más espacio de almacenamiento Este es el escritorio Es como Está muy bien Porque a mí me flipa Los escritorios que tienen Con Bueno Enfrente de la ventana Te dan mucha luz Es una locura Estas lamparitas de aquí Colgantes Qué buenas lámparas Ahora Para terminar con este tercer piso Vamos con La recámara Lo que pasa es que no sé quién está ahí Justo Aquí a la derecha Al lado de El estudio Es mi favorito de toda la casa Porque lo pedí como si fuera Un spot de Instagram O una zona de fotografía Un spot de Instagram Esto lo vi en un... Sí Esto me suena a haberlo visto Yo creo que lo hice de hecho En una serie de Minecraft con el chisel Me... Creo que sí Una habitación Menos es más No hace falta Ponerle aquí 500 repisas 400 decoraciones Eso sí Las teles son todas gigantescas Lo malo de las teles grandes Que si no las usas Porque tiene una en todas las habitaciones Y si no las usas Con el tiempo No te van a servir Porque van a salir O más grandes Otra tecnología Que se van a ver mejor y tal Y comprárteles Si no estás en esa sala Es raro Pero bueno Más escaleras Bueno Mucha escalera Y el ventanal arriba También está muy bien Qué bien se ve Cinco metros Hacia arriba Aproximadamente Y bueno Justo por aquí Cinco metros Tenemos El acceso A la Terracita La terraza La verdad Es que es una locura Es una locura Mira el fuego azul Fuego del nether Madre mía Pedazo de dinero Que te gana el minecraft Son muchos años ¿Cuántos años dijo? Dijo que eran 10 años Así No sé No sé cuántos años dijo Pero lleva mucho Este tío haciendo vídeos Sí porque el vídeo El primero que hizo de su casa De su sueño Fue en 2015 Y llevaba Estamos en 2024 Pues eso He vuelto Una pérgola De madera No me pregunta Qué fue Sí Está muy bien Al gym también Nada de locos Lo primero de la terraza Es esta zona de aquí Que es la barra De bebidas Y alimentos Aquí tienes unos banquitos Donde te puedes Mola muchísimo El toque verde De las plantas Y todo Mola muchísimo Esto de aquí Atrás Supongo que es una ventana ¿No? Sí Es una ventana a la mitad Así que si empieza a llover Por ahí Te moja todo Vaya Ahí no ha empezado mucho Mola muchísimo Las plantas que hay Y la fogata también A ver Nicola Mola muchísimo Como está integrado En la pared Sí Habrá que ponerse mamadísimo Habrá que ponerse mamadísimo Buah Como me gusta Que todo se abra Como si fuera Una puerta gigantesca Gym Cuatro mancuernas De un kilo Ah yo que sé Estos tres ventanales Se corren Para dejar Un espacio Súper súper amplio ¿Dos teles? Está hecho con Paneles de madera Pueden ver que también Son estos como Líneas de madera Esto se puso muy de moda Hay como Cintas de correr En frente Dos teles No entiendo Muchas teles tiene No sé Pelotitas Para hacer yoga Bastante bien Yoga Pelotita Luego del otro lado Tenemos Una especie de cama De masaje Está bastante cómodo O puedes descansar aquí Después de una rutina De gimnasio Ahora en cuanto al gimnasio Tenemos aquí Una caminadora Con un súper súper espejo Y se refleja también Toda la ciudad Y todas las vistas Panorámicas Me gustaría poner Tal vez Una maquinita más Claro Es que solo tienes Una cinta de correr Ah y ese Era un espejo Tío Wow Y yo creía que era Me acabo de dar cuenta Que es un espejo Porque ve al cámara detrás Wow No tiene ninguna máquina No tiene En plan Seis mancuernas Y una cinta para correr Está bien Ey eso no se cierra Bobbycrab ¿Qué ha pasado ahí? A ver No se cierra Mira Ahí ha pasado algo gente Te bugueo Yo duermo en la sala Estás obligado a venir aquí A disfrutar de las vistas O incluso Ir al gym Estás obligado a Ver también Vídeos musicales Y por último tenemos Un bañito Un buen baño oscuro Pero ¿Veis? Es como muy pequeño Es que Ha hecho muchos baños Pero muy pequeños Es en plan Para hacer ese baño Uff Uff Chicos y chicas Espero que les haya gustado Muchísimo este especial Me flipa la verdad Espero haber cumplido Con sus expectativas Y gracias por acompañarme En mi casa Que también es casa De todos ustedes Voy mañana a su casa Vamos Si es nuestra Vamos para allá Me corté el caballillo Sí Nice 10 millones Qué locura Qué locura Vamos a darle un like Se lo merece el cabrón Lo que ha conseguido Lo que ha conseguido Desde 2015 Dice ¿eh?